Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de un chártel de cada... Vale, 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 vale Perdido ¿No ha sido clara? Para ser justos, los dos intentasteis lo mismo con ella Sí, pero no hablamos de eso, el caso es que en cuanto nos demos la vuelta nos clavará el puñal Oigo todo lo que dices Lo sé El que engañó a su hermano ¿Sabes qué? Vale, supongo que estoy algo molesto porque nos vamos de aquí sin nada Pero ya estarás acostumbrada, ¿no? Madre de... Menuda clase, gracias No es momento, niños Y tengo de sobra Calla, que las señas se enfadan Vale, vale Tú, date presa Ok Bueno, he mirado y... Y por lo visto son nueve capítulos los que tiene el juego, ¿vale? Y creo que todavía estamos en el séptimo, así que todavía nos queda, ¿vale? Vale Para Surama y Ganesa Vaya... Qué inquietante Hombre, tiene pinta de que como... Los leyes tienen una prueba final No creo que nos necesites para esto, así que mejor nos vamos a... No, al contrario Ya sabrás la historia Verás Shiva le dio a Parashurama la poderosa hacha Que golpeó a Ganesh en la cara Y puso de rodillas al hijo de Shiva, uno de los dioses más grandes Otra víctima de la guerra Ya, en serio, Chloe Nos va a matar igual Es cierto Ah Pero si te niegas Los verás morir Lentamente ¡Muy bien! Ok Chloe, no Si es como un sacrificio, ¿no? Lo que tienes que hacer Vale, veamos qué tenemos Me da miedo moverme ¿Qué pasa con el disco? Vale Vale, hay un puzzle ¿Algo más? No ¡Ay, coño! Que no estoy... Que estaba mirando Madre mía Qué genio Vale, pero... ¿Qué se supone que tengo que hacer? A ver, esta es ahí que... Joder, esto, joder ¿Para Surama y Ganesh? Uh-huh ¿Sí va y para Surama? Muy bien ¿Y ahora qué? No me convence nada esto Pero bueno Chloe, no des a esta basura Lo que quiere Silencio ¿Puedo formar los dos? Solo uno ¿Puedo? Vale, espera Pon esa prueba mi paciencia ¿Qué coño que te esperes? Obviamente Bueno, como siempre No, aquí no va Esto va Buah, qué lío Estoy intentando ver Parece que Es una imagen de Para Surama con el hacha Y Jiva Bueno, lo mismo es Ganesha No, tío Lo de los dialeses Es un coñazo, de verdad Vale Este tiene que ser el último Que tenga que mover ¿Veis? Porque lo mueve todo Pero este Mueve el de dentro No, este lo mueve Así, sí, sí Vale, puedo intentar Alinear este Con el exterior Así Así, espérate Vamos a ir aquí Vale Vale, esto me da igual ¿Vale? Puedo intentar Vale Puedo intentar Para el otro lado Este tiene que ir aquí ¿Ya está? ¿Sí? Un momento Se está rindiendo Va a caer Silencio Ganesh Menudo obstáculo Has puesto en mi camino ¿El primer brazo? ¿What? ¿Puede? Bajar los brazos ¿No está mal? Calla y mira Se rindió ¿Cómo ahí? Pues mira ¿Estás bien? No ¿Qué va? No me lo esperaba La leche Los tiene cuadrados, ¿eh? No No lo entiendo Es una expresión Es porque eres un retorcido Amigo mío Ganesh dejó que lo golpeara El hacha ¡Santeces! Menudo capullo egoísta Verás Ganesh podría haber vencido A Parashurama Sin problema Pero entonces El hacha de Siba Se habría Debilidad Ganesh se sacrificó Por el honor de su padre Hasta ella lo pilla Y no tiene ni goza De sangre india Ahí está el colmillo Bonito No te voy a decir que no, ¿eh? Impresionante, ¿verdad? ¿Te has quedado sin palabras? Puedo decirte dónde meterte eso Bueno, amigos Me encantaría mataros yo mismo Pero ofendería a los dioses Si es que me habéis traído Una gran fortuna Vale ¿Y qué vas a hacer entonces? Vas a inundar la cámara Te echaré de menos Venga ya ¿En serio es necesario? Ya sabéis que las cosas no se destruyen Solo se purifican y renacen Péganos un tiro y acabemos ya Bien Con el agua en los pulmones Tendréis tiempo para pensar en las decisiones Que os han traído aquí Puede que en la próxima vida Lo hagáis mejor Ok No sé vosotras, chicas Pero mi cabeza es un mar de remordimientos ahora mismo Dímelo a mí Con las ganas que tenía de machacarte otra vez Eh, oye Que yo tampoco me muero por ahogarme a tu lado ¿Sabes? Podríais dejarlo de una vez Intento concentrarme ¿Qué haces? Prepararse es importante ¡Ja, ja! ¡Sí! Anda, coño ¿Está abierto? Déjame, lo cambien ahora ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que te hacen salvar a uno? ¡Oh! Es que te hacen salvar a uno Y dejar morir al otro Estaría Estaría genial ¡Oh, Dios! Perfecto Espérate que al final ¡Coño! ¡Ay, Dios! ¿Dónde estás? Yo no puedo hacer nada, ¿eh? ¡Hala! Más fácil ¡Ay, Dios! ¿Será la plataforma en la que estaban ellos? No puedo No parece que pueda esquivar mucho, ¿eh? ¿Estáis bien? En remojo ¡Qué maravilla! Si junto al cima de un lago Tengo que dejar de fumar ¿Por dónde han salido ellos? ¿Por dónde han salido Azaf y los otros? Esperemos que no ¿De dónde ha sacado Azaf ese trasto? Quizás no era Azaf Explícate Voy a hablar a Azaf sobre Algo de una venta de armas en el apartadero Va a vender el colmillo Así se preserva una cultura Un momento Verás Antes Gracias por Cortesía profesional Claro Entonces, ¿amigos? No No suponía Si estamos Los interceptaremos antes de que lo vendan ¿Y el transporte? Espérate que creo que empezamos el capítulo 9 Que es el último, por cierto Mmm, qué chulas Ahí Vías de tren Toca, padre Azaf tendrá vigías por toda la zona Mejor pecar de precavidos Vale, vale, vale Y luego perdemos el colmillo Puedes quedarte atrás si lo quieres Vale, vale, vale Menos hablar Y más andar Ok ¿Y después de tanto tiempo con Azaf ¿No sacaste nada sobre los compradores? Lo intenté Azaf es cauteloso Casi nunca hablaba de negocios El partner ¿Por qué será? Confiado bastante Como para creerme un experto en esa mierda De Hoysala Hoysala Bien, eso también Por cierto Gracias por mantenerlo ocupado Sí Ya sabes Quería Conseguiros tiempo Por si acaso Veníais a por mí Pues claro que sí En serio Gracias Ya me da pa' No lo hubiera permitido Tu hermano no habría dejado de darme un coñazo con eso ¿Eh? Vale Muy bien Y ahora gancho, ¿verdad? Por favor, no No me defraude Necesito mi ración de gancho Ah, bueno Encontré las vías Más o menos Vaya impresión Ver esas estructuras modernas Tras las ruinas de Hoysala Bueno Eso es británico Portugués Del 19 Así que no tan modernas Ok Bien Le he dado al L3 ¿Dónde está? Estoy escuchando como si estuviéramos aquí Ahí, por ejemplo De aquí de donde vengo yo, ¿no? ¿O no? ¿O no? Espérate No ¡Otra vez! ¿No está? Ah, vale Hay que subir ahí arriba O sea, lo que sea Creo que está ahí arriba Creo No puedo subir por aquí ¿Puedo llegar a subir ahí? Sí, sí Vale Muy bien Muy bien Aquí no hay nada Por aquí No, 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 no Espérale Ahí no tiene pinta Que se pueda saltar No No Va a vertir por el otro lado Pues no sé si intentar hacer el capítulo este entero Intentar luego hacer otro capítulo, el último Debí traerme un machete ¿Una ayudita? Sin problema Adelante No, detrás de ti Muchas gracias No, no, no Vamos a fallar Por poco No sé si me... No sé si me... No creo que tenga cuerda Ah, sí Se me olvidaba Puede solucionarlo No sé si se me ha... Me habré saltado a lo mejor algo Ok 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 ¿Dónde? ¿Para dónde? Obviamente No me ven Ahí arriba estaba A lo mejor podría Un pequeño rodeo ¿Vienes? Lo haría, pero este puente Está algo... Pues salta Me encanta que me creas capaz de proezas Pero está algo lejos Nunca lo sabes hasta que lo intentas Aguanta Sam, te haremos cruzar Que digo que Que va a haber que empujar eso hasta allí Obviamente Que a lo mejor si hubiera asaltado podría haber Haber llegado hasta donde está él Aunque no tenía mucho sentido Porque entonces No solo hubiera perdido el tesoro ese Sino que nos hubiéramos quedado los dos a los lados Me cago en la leche Como pesa Joder, no era broma Yo nunca bromeo Sobre nada No, no Ni gancho, no Claro Ya, vamos Para que lo están empujando para afuera Perfecto ¿Por qué poco? ¿Y di una pieza? Sí Es equipo Vamos Aquí estamos expuestos Sabes, me siento mucho más seguro con ella cerca ¿Eh? Nunca te hubiera encontrado sin su ayuda ¿Vale? Bien Solo quiere matarle, nada más Pues no le des motivos ¿Qué? Nadine A ver si podemos usar algo de arriba Ya voy yo No, tranquilo Vamos, chica Que yo te subo Intentaba ser caballerosa Tú mira y aprendes ¡Arriba! ¡Vamos! ¿Ves algo ahí arriba? ¿A lo que subirnos? ¿Como un cajón o algo? ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Bien! ¡Lo tengo! ¡Vamos arriba! ¡Adelante, Sam! ¡La edad antes que la belleza! ¡Eres tan amable! No, solo le preocupa que le dé una patada Y te deje aquí abajo Vale ¿Qué tal si voy explorando por delante? Yo no lo dejaría, la verdad Sí, bueno No sé, más suave Oh Sam ¿Ves el modo de avanzar? Eh, más o menos Pero necesitamos tus garfios, seguro Oído, cocina Voy Es algo precario Lo voy desde ahí mismo Vale, ahí se va Eso se va a romper Tiene una pinta de que se va a romper ¡Chloe! ¡Mierda! Vale ¿Estás bien? Sí Genial Voy a coger el gancho de la línea Tengo una idea mejor No te muevas Vamos He dicho que no te muevas Increíble Eh, Chloe ¿Me dejas tu cuerda? ¡Claro! Pero yo primero No te preocupes por mí Lo siento Sí, sí Sí Déjame la cuerda Por favor ¿Eh? ¡Hecho! ¡Ah! ¡Ay, Dios! Hay una cueva ahí arriba Tal vez silba Retajo a las vías ¿What? Supongo que ella va primero ¿Por qué no vas delante? Y me dejas la cuerda De acuerdo La próxima vez Tráete tu maldita cuerda ¡Cuidado! Todo esto para pelear el tesoro Y ya está Bueno, vale Me parece bien ¿Cuántos tesoros hay, tío? Porque es que hay Un montón, tío A ver Y un montón Me he saltado otro, chaval O es el mismo No, es el que me salta Ah, sí, 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 sí No me acuerdo cuál pillé No ¿Cuál fue el primero que pillé Desde que pillé Desde que conseguí el brazalete? Pero Por favor Por favor Por favor ¿Quiere? Vale 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 Vale, eso ha sido muy raro ¿Qué es este? ¿Tienes fuego? Claro Vale, bien Solo son unos pocos Probablemente podamos Espera Ese Asab no se anda Con medias tintas Va a ser todo un espectáculo Hijo de puta ¿Shortland? ¿Qué demonios hacen? Ya nos libramos De todos estos tíos Hey, Sam Yo solo Hey ¿Estás bien? Sí, estoy bien Porque te necesito bien Estoy bien Perfecto Perfecto No puedo Uf, ya Fijo de puta Sí, estrella de oro Para ti ¿Qué? 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 Vale, me vale Ah, 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 ah Uno menos Listo tiempo Llegan refuerzos ¿Qué haces a tu madre con esa boca? ¿Qué haces a tu madre? que me puedo venir bien, como esto ¡ah! ¡Ostia! ¡Que le estoy dando con la bombona! ¡Me cago en Dios! Estaba con la bombona, no me lo esperaba, pero... Ha estado bien ¡Tenía otro arma que no fuera esto! ¡No, compañero! No puedes morir, gracias ¡Ah! ¡Llegan refuerzos! ¡Esto va a ser divertido! ¡Madre mía! ¡Hai visto un tesoro ahí! ¡Hai visto algo brillar! Estaban justo ahí ¡Te tengo! ¡Mierda! ¡Suéltala! ¡Madre mía! ¡Esto es un combo! Escopeta de mano, esto me interesa ¡Hostia! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Caguin! Que me ha dado de lleno el... El escopetazo ese ¡Ah! ¡Esta es mi improvisación! ¡Sí! ¡Estrella de oro para ti! ¡Ah! 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 ¡Ya arriba! ¡Ah! ¡Ha caído! ¡Muy bien! Me gustaría esto Ponerlo más para allá Bueno, en cuanto venga el otro Esto por a mí Intentar dispararle ¡Hija puta! ¡Hija puta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí me gusta! ¡Y no se muere! ¡Hijo de puta! ¡No se muera, coño! ¡Ahí va eso! ¡Mierda! ¡Puedes empezar lo que sepas! ¡Ah! ¡Ya la tengo! ¡Cajo de eso! ¡Menuda puta! ¡Esta no te liberas! ¡Me da una! ¡Ya está! ¡Puedo gastar mi última bala! ¡Esta no te liberas! ¡No puedes ganar! ¡La odiaré! ¡Nadie me gusta! ¡No te queréis morir ya! ¡No te queréis morir ya! Creo que ese era el último Muy bien Eh, Nadine ¿Podríamos hablar? ¿Qué? Yo solo sigo tu ejemplo ¡Sí! ¡Pero! ¡Sí! ¡No voy a permitir que alguien te se hable al siguiente del coño! Ese RPG ha volado a la salida Tal vez Tal vez no ¡Veámoslo! Vamos a ver Algún arma interesante por aquí Escopeta automática No tiene una pena ¿Esto para la copeta o para una palabra? Es lo que os digo, tío O sea, lo de matar con todos los tipos de armas Me parece Abusivo Un huevo, tío Por aquí tiene que haber algo Un gancho por lo visto Nada por aquí Me he movido por aquí Y no ha sonado el brazalete Así que Quizá no haya nada Pero con todo Hay que mirar Súper necesario Esto me voy haciendo Ah, que está el arma larga No, no, no Sí que no podéis moveros por aquí Me estás diciendo ¿No? Este va Vale, ahí va esta Porque puedo conseguir bastante munición No, esta Ok Creo que podemos meternos por aquí Échame una mano Voy También podríais plantearos Subir por esas rocas Que no creo que sea tan difícil Gracias ¿Va ahí dentro? Bien Casi hemos llegado al apartadero No queda mucho Vaya Venga ya Estoy bien Estoy bien Por ahí no hay nada Por eso Por eso Para hacer una foto Vale Casi Por mucho tiempo Porque soy idiota Es que me un tesoro No me hagas estas cosas Por los huevos de satán Está viva Nadine está aquí ¿Estás bien ahí abajo? Sí, hasta que Sam me hizo imaginar los huevos de satán ¿Dónde estáis? En la torre de radio ¿Allá arriba? ¿Y cómo coño me está cargando? ¿No puedo bajar? No Tío, quiero Quiero bajar ahí, tío Ahora por aquí, vale Lo he visto Pon esto contra ese puntal Lo estoy haciendo Ya Vale Arriba ¿Eso qué es? Cascanueces con pavo real Perfecto Si no ponen un palo con una cuerda Ahí Si no ponen un palo con una cuerda No puedo Lo estoy haciendo Lo estoy haciendo Ah, mierda Parecía bastante resistente ¿Puedo? Gracias a los dos Bien hecho Sí, no está mal Y eso que fue, idea suya ¿Y nunca oíste a Asaf hablar de Shoreline? Lo juro Lo único que oí a sus hombres es que el ejército indio les había cortado los suministros y que buscaban ayuda exterior Vale, cambio de vía Olvídalo Es verdad Estos son mercenarios La verdad Vale, cambio de aguja En cuanto Movamos esto Se va a reventar el muro Tiene una pinta que el muro se va a reventar Sabes que podrías ayudar Si quisieras Todo bien Lo tenéis controlado Atascada ¿Me ayudas? Claro Otra vez ¿Me habéis hecho aposta lo de que en todo momento no haga nada Sam? No sé Me parece un poco Aunque el juego ese podría decir es La vía está alineada Volvamos al vagón Al contrario que los anteriores Bueno, en el anterior no ibas mucho tiempo con Sam Pero prácticamente te centrabas solo en estar con Nathan Y Sam pues en momentos ocasionales Pero en este En todo momento Salvo en la parte aquella en la que se pelearon Vas con las dos Aunque solo controles a una, ¿no? Que sinceramente hubiera sido una tontería Pero hubiera sido un detalle curioso Que te permitieran elegir A quien controlar Porque como os digo Todo el tiempo llevas a los dos Un modo cooperativo hubiera sido a lo mejor un poco abusar Pero Elegir a quien llevar de las dos Mierda Cuidado No me lo esperaba ¿Todos bien? Estoy bien Eh, sí Pero se acabó el camino hacia arriba Bueno, acérdate Aunque igual hay un modo de pasar Ya, vale Estaba puesto para Sabemos que quiero decir, ¿no? Pues estaría curioso Y como en todo momento He llevado a estas dos Pues ahora le dicen Pues vamos a Pues para qué vamos a meter a Sam, ¿no? Que sigan haciéndolo todo ellas dos No sé Como que son las protagonistas, ¿no? Las que de verdad No, no sirve Este camino está bloqueado Qué bien Eh, genial No podemos parar ahora ¿Cuál? No, 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 no pilles Aunque tiene pinta que hay que ir para arriba, ¿no? Un poco alto Sam Tú puedes alcanzar esa escalera Vamos Yo te aupo Yo te ayudo ¿Cuántos más mejor? Sí Yo, yo Yo no tengo problema, claro Cuando quieras Pesamos de lo que parece ¡Oh, mierda! ¡Perdón! Vale ¿Hay escaleras de repuesto arriba, Sam? Se ve el objeto ahí Vaya dos días de locura, ¿eh? Sí, bueno Nunca hubiera imaginado que Sam Drake volvería a mi vida Verás Yo tampoco estaba segura de poder confiar en ti Tenía que ponerte a prueba Eso incluía hacerme esperarte dos horas en una zona de guerra Fue una prueba de paciencia, seguro Mira, en ese caso simplemente llegué tarde Había una chiquilla en el mercado que me vendió un pañuelo No aceptaba un no por respuesta Claro Muy creíble Que sí, que te coge otro Otras, volved a las vías He encontrado algo aquí que nos servirá Sí Voy Pero, ¿no puedo subir? Asumo que podré subir después Madre mía, estos adoquines Vamos a decir que son adoquines, ¿vale? No sé lo que... Vale, Sam ¿Qué tienes? He encontrado un cajón Ah, yo te digo Voy a empujarlo hacia abajo Espera, solo no es lo bastante alto Ah, vale Bien visto Hay que volver a ponerle a esto Vamos a traer el vapor Nos vemos a mitad de camino Muy bien Eso es darle bien a la mocha ¿A quién? Pues la cabeza La mocha es una... Es como el cerebro Me imaginaba otra cosa Por el amor de Dios Obviamente Tenía que haber un cajón con ruedas Era por lo menos un cajón moderno No es una carretilla Asquerosa, cochambrosa Que hicieron los piratas A ver No sé si me entendéis Ahora que esta caja de arriba No sé lo que tendrá Pero... La tiras La tiras encima de esto Y se lo... Vamos Bueno, está lleno de adoquines ¿Veis? Ad adoquines otra vez Sí, bueno Vale Lista De acuerdo Esta no tiene ruedas Perfecto Vamos Su turno No me llames Ok, ¿algo más para mí? No, no Estas cajillas no tienen nada Eso No lo había visto ¿El qué? Y seguimos ¿Puede? Otra vez Otra vez Sam ¿Puedes usar mi cuerda? Adelante Que él use la misma Soy del club de la cuerda Es un honor Ay, mira Mira, casi un dedito con la cuerda De verdad De verdad ¿Puedo saltar ahí? ¿Puedo saltar ahí? ¿Puedo saltar ahí? Sí No puedo ir más para allá Puede llegar más lejos ¿Puedo llegar más lejos? Ah, vale Despejado Vamos Ten tu cuerda Gracias Vaya, esto se pone cada vez mejor Entre los hombres de Asap y Shoreline habrá al menos 25 tíos ahí Eso no hay nada Espera ¿Qué hay en ese cajón? Armas ¿Munición? Tal vez Tal vez Creo que Shoreline no traficaba con armas No No Lo hacían Que le den al cajón ¿Y el colmillo? Ahí está Asap Con Orca ¿Quién? Era mi lugar teniente Recuerdo a ese tío Sí Ahí está Con ese pelazo Que me llevaba ¿Verdad? Ah Me lo pillan Vale Trato cerrado Ese orca Tiene el colmillo Le aliviaremos la carga Eh, oye, oye Espera ¿Y qué hay del plan? Como decía Hay más de 25 tíos ahí dentro Relájate Vivirás más Ocho por cabeza ¿Dónde es? No estoy ¿Qué coño? Eh Quitada el seguro tíos No hay noticias de los vigías Así que toca limpieza Mucho cuidado con la señorita Ross Recibido Vale El helicóptero está en el aire Pues adiós a nuestro colmillo No Se quedarán cerca Se delineando la casa Vamos a hacer bajar a ese cabrón ¡Eh! ¡Los tengo justo aquí! ¡Están encima! ¿Loco? ¿A dónde vas? ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡Ah! ¡Ah! ¡No sé a dónde ir! ¡No sé a dónde ir! ¡Ah! 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 Se me de un poco de las manos No os voy a mentir Tendré que haber esperado Tendré que haber esperado ¡Ah! El helicóptero está en el aire Pues algo es a nuestro por ahí ¡No! ¡No! ¡Se quedaron en el cabrón! ¡Hay algo por ahí! ¡Tengo cuidado! ¡Vamos a hacer bajar a ese cabrón! ¡Ah! 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 Vamos a empezar a marcar Lo que pueda ¿Qué tienes? Lo que fuera ya no está ¡Ah! ¡Ahí viene! ¿Dónde está? Más el... El avión El helicóptero El que me está viendo ¿Dónde está? ¡Vaya! ¡El helicóptero nos ha visto! ¡Ah! Es que se complica esto Habiendo un helicóptero en el aire La verdad ¡Ah! ¡Ah! ¡Buah! Hay que intentar el sigilo, eh! Porque como te pillan el helicóptero ¡Baja! ¡Baja! ¡Ay Dios! De verdad ¡Atención! Tengo algo ¡Eh! ¡Tira eso! ¿Qué va a haber eso? Nada por aquí, ¿eh? Está despejado Perfecto Y ahora Y ahora vamos a por este Ah, no, que no era un señor, era un... Esto no hace falta hacerlo, pero vale Lo voy a hacer ¿Qué? ¡No! ¡Date quieta ya! Me va a dar, ¿verdad? Vale ¿Dónde está? Ah, vale ¡Fuera, coño! Vamos a hacer A cambiar de... Ay, Dios Pero rápido ¿Ah? ¿Ah? No lo digas ¿Por qué? ¿Pero por qué lado? No, el gancho no ¡No! ¡No! ¡Eso habrá poco! ¡Ay, Dios! Borra ese hijo de puta del cielo Busca explosivos 64 RPG, lo que sea Esto no me ha servido ya de mucho La verdad ¡Y me ha disparado! No hay problema No hay problema No hay problema O no hay problema Vamos a... No hay problema No hay problema Lo puedo dar, leal No hay problema Genial Darnal Filato ¡Molas triple combo! Madre mía, no se la ha visto venir Yo se que esto es muy complicado Si no imposible Mierda, las balas no sirven de nada ¿Por qué no me sorprende? Y como le lanzo el C4 hasta ahí arriba, ¿me lo puedes explicar? Miren las cajas fuertes, tal vez haya algo útil Me hubiera hecho ilusión Dispararle al piloto O algo ¡Vaya! ¡Vaya! Aún no estamos a salvo Espérate ¿Dónde están los refuerzos? ¡Ah! No ha dicho que hay refuerzo No me confundes ¡Ah! ¡Baja! 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 ¡Hijoputa! Pero yo estaba allí hace un momento ¡No! 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 Vale Vale Vale, le he dado 50 como que le he dado a la primera, vale Vale Bueno, me voy a cambiar de arma ahora Vale Por lo menos eso no voy muy lejos yo ¡LORREF! Ahora cuenta que estoy en sigilo otra vez Vamos a intentar Ir a por ahí, ¿eh? Vale ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡V Ari... ¡Ah! Quede más, o que? Nah, tienes que ir. Quede más, o que? Se ha dejado ahí de momento ¿Hay alguien por ahí? Míralo ¡Mierda, no se han visto! ¡Venga! ¡Venga! ¡Mierda, cómo siguen volando! ¡Atención, no veo más explosivos! ¡Ah! ¡Tenemos un plan B! ¡Algo habrá que podamos hacer! ¡Mierda, las balas no sirven de nada! ¡Dios, dios, 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 dios… ¡Loco! ¡Pero han gespauneo de la nada tres tíos! ¿Dónde va? Justo donde estamos Han spawneado tres tíos y a la mierda Vamos Más nada Ah, que quiero... No Ya está, se levantaría un blindado ahí Muy bien, ¿y ahora qué? No sé yo si el C4 A lo mejor hay que avanzar, eh Tiene toda la pinta Aquí hay otro ¿Tú explotas? No, mierda ¿Qué? Lo que Dios quiera Lo tengo A la puerta Nada, ¿ya vale así? ¿Me puedo bajar? Ahora tendrás problemas Mierda Puedo matarlos Es que no me quiero Vale, perfecto ¿Puedo bajar ya? Olvida los explosivos Ve a por el colmillo Ah, vale Yo pensé Me pareció una buena idea 12-4 en toda la chapa Pues no sé ¿Qué hago? No van a dejar de spawnear, ¿verdad? Tengo intentado subir, pero... Ahora sí está subiendo Buenas tardes Uy, Dios Tiene un chaleco y todo, ¿eh? Le va a dar al piloto No, no, no ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Mierda! ¡No, no! ¡Mierda! Coge el colmillo Antes de que se derrida ¡Eh! ¡Grado! Vaya No Bonita, Rafa ¿Qué pasa? ¡Pilad la mierda en otro momento, eh! El colmillo, venga. ¿Vosotros? ¿Socios? ¿O tienes una memoria lamentable o estás más desesperada de lo que creía? Vaya, hoy me están dando por todas partes. Yo no he acabado vendiendo armas a insurgentes desarrapados. Así que es eso, ¿eh? Es eso. Nunca piensas a lo grande. ¿De verdad? ¿Creías que iba a cambiar esto por munición? Me importa una mierda. ¡El colmillo, vamos! Y un huevo. Os vais a perder los fuegos. No lo diré otra vez. Vale. Pilla. ¡Pistola! Buen tiro. Gracias. El patrón un poco amplio, pero... ¿Te habrá dado algún explosivo de la hostia? Algún esto nuclear, no creo. Pero bueno. ¿Te importa si veo eso un segundo? Un tercio de eso también es mío. Tu parte sale de la de Chloe. Vale. Sé que eres nueva en esto, pero no es así como funciona. Considéralo un cargo por servicios. Espera un segundo. Es una bomba. ¿Qué? Dios mío. Asaf ha cambiado el colmillo por una bomba. Los fuegos. Esto es gordo. Sí. Las vías pasan bajo la ciudad. Por el mercado. Pues vamos a cualquier ciudad. Y avisamos a las autoridades. Será tarde. Si explota, matará a miles. Y... Es una auténtica lástima. Pero ya tenemos lo que buscábamos. Yo... ¿Qué? No estarás pensando en seguir ese tren. Vale. Genial. Genial. ¿Y tu plan? En esta organización eso no parece un requisito. ¿En serio vas a dejarla ir? No. Yo... Creo que tiene razón, ¿no? Joder. No sé. ¿Vale? No es nuestra guerra. Tú lo dijiste. Aunque alcances ese tren, ¿luego qué? No puedes desactivar la bomba. Cierto. Bien. Así que llamamos a las autoridades y... No es nuestra guerra. Es mi guerra. Si esa bomba explota en la ciudad, habrá una guerra civil. No puedo largarme. Estoy harta de largarme. Morirás. Lo soportaré. ¿Eh? Guárdame mi parte del colmillo, ¿vale? Por si acaso, ¿eh? Bueno... ¿Qué? ¿No vas a dejarme ahí con ella? Sal. No. Yo voy delante. Vale. Vale. Es una locura, pero bueno... Si nos ponemos a pensar realistas. Pero claro, esto es un videojuego, ¿no? Bueno... En estos juegos, ya ver qué pasa. Así que nada, espero que os haya gustado el video. Un saludo a todos. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo. Adiós.